... Para el informe semanal de Laguna del Sauce TV, tenemos la palabra de vecinos de allí, de Punta Ballena, vecinos de las rutas, a las cuales vienen llevando a cabo desde muchísimo tiempo, juntando firmas para que, y llevando la iniciativa de que se declare Punta Ballena, patrimonio histórico y que sea de reserva natural. También estuvimos hablando con la alcaldesa del municipio de Solís Grande, Patricia Martínez, quien vino, mejor dicho, aquí a la Junta a acompañar a autoridades de la Comisión de las Flores Fútbol Club con motivo de celebrarse sus 100 años, un reconocimiento por parte de la Junta Departamental de Maldonado. También estuvimos conversando con uno de los involucrados dentro de lo que es mismo club, el guardameta desde muchísimo tiempo del club de las flores, Diego Hontaneda, y con el muchísimo material que lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes, obviamente, también conversamos con los directivos de la comisión que vienen llevando adelante todo este tipo de iniciativas a las cuales, en esta próxima jornada, creo que es 27 y 28, si no mal recuerdo, tienen eventos en la misma cancha de las flores, este equipo de las flores que, como decíamos, por cumplir 100 años, es invitado por OFI para participar en la Copa Nacional de Clubes del Interior del País. Pero todo eso y mucho más lo van a tener aquí en el informe semanal, como decíamos, de Laguna del Sauce TV. Bueno, estamos con vecinos del departamento, bueno, cuéntanos un poquito esta iniciativa que vienen juntando firmas y dónde son. Bueno, yo represento a la Asociación de Vecinos de Las Grutas, Punta Ballena, y venimos juntando firmas desde que se hizo la conferencia de prensa allá por el mes de febrero. Se juntan a nivel departamental y a nivel nacional. Ahora, el jueves, el jueves 25 de abril, se entregará en el ministerio todas las firmas que vienen llegando de todo el país, además de las departamentales, y también se han sumado a los extranjeros que están por acá, que son muchos, y bueno, todavía estamos en el proceso de contar, porque ya les digo, son miles y miles y miles que están llegando. ¿Cuántas firmas tienen que juntar para que más o menos puedan decir, bueno, con esto ya es suficiente? No, no, nunca nada es suficiente para salvar al lomo de la ballena. Acá a nivel departamental se precisan 26.000 firmas, pero para presentar a la Junta Departamental para que se declare área natural protegida. Y bueno, pero todavía tenemos tiempo, pero sí ahora, antes de la audiencia pública que se va a realizar el lunes, en el Club del Lago, sí se le va a hacer entrega al ministro de las firmas que se están recibiendo en apoyo a nuestro movimiento Somos Punta Ballena. ¿Qué espera que se pase el próximo lunes? Bueno, que todos podamos expresarnos ejerciendo los derechos que tenemos como ciudadanos. Algunos no fuimos consultados. Y bueno, vamos a expresar desde lo académico y desde lo social, desde las comisiones vecinales, todo el por qué no queremos las edificaciones. Y además, pensar también en los vecinos de Maldonado, que es el único lugar que tienen para disfrutar libre, sin pagar, y de disfrutar eso maravilloso que tienen, que es la puesta del sol. Tengo una parada para quien decimos la mañana. O si tiene que interrumpirla. O sea, solo existía el edificio de la estación. Inicialmente, era la estación de las espinas. Patricia, hoy acompañando la iniciativa de reconocimiento aquí en la Junta de Pantanal, Alcilla Flores. Sí, bueno, estamos acompañando y haciendo presencia, por supuesto en representación del municipio, pero también a nivel personal, porque es un club que en lo personal queremos mucho, de nuestra zona, uno de los más importantes. Y bueno, para nosotros es un honor que la Junta Departamental, por intermedio del Edil Bernal Martínez, le haga un homenaje al club Las Flores. Y que también el municipio ha colaborado y dejado la cancha y puesta a punto para que, a upici de local para jugar el campeonato o el partido que le toque. Exacto, sí. En realidad, es una comisión que trabaja mucho, así que trabajamos en conjunto con el municipio. Como ustedes saben, este municipio siempre está apoyando a lo que es el deporte. Allí, una de las características es el fútbol. Tenemos tres clubes, tenemos Bavi Fútbol. Y bueno, para nosotros, trabajar en conjunto como lo hacemos con ellos es muy importante y todo lo que genera lo que es el deporte, ¿verdad? Así que estamos contentos con eso también. ¿Cómo está el área de zona oeste allí en tu municipio? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, como ustedes saben, son siete localidades. Trabajamos en cada una de ellas. Se está haciendo un trabajo importante en lo que es en el riego asfáltico en conjunto con el equipo vial. Se ha hecho un trabajo importante en Cerros Azules que seguramente el mes que viene se va a estar inaugurando, al igual que en Bañario Solís. También en Estación Las Flores hemos estado con el tema de las calles y ahora se está trabajando en Gregorio Aznares. Anteriormente habíamos estado en Bellavista y vamos a seguir con Solís Grande que también es lo que nos queda. Anteriormente habíamos estado también en Bañario Las Flores. Aparte de eso, se hizo un trabajo importante en lo que es el Parque Artigas de Gregorio Aznares donde hace poco fue el Festival de las Nales Canta donde se hizo un importante techado con dos churrasqueras. Aparte se hicieron parrilleros en el parque, se iluminó el parque. Se hizo un trabajo grande donde también se va a estar dentro de poco inaugurando. Bueno, trabajando con el deporte como ustedes ven es un surcomplejo en Gregorio Aznares que es un complejo que lo está también usando el Club de las Flores Rausa. Ahora también se está haciendo fútbol femenino ahí en el lugar y donde han ido a visitarnos de ONFI y para también nos han autorizado a hacer algunos otros partidos con dos vestuarios de la parte de los jueces y con unas lindas cabinas de transmisión donde también se le ha hecho un mantenimiento a la cancha. Se han iluminado todas las canchas de este complejo y de las flores también. Del de Bavifútbol también se apoya mucho al Bavifútbol de las flores y de Rausa. Se proporciona parte del mantenimiento de las canchas, la locomoción porque a veces les toca partidos en otros lugares. Bueno, se dan cursos, el gimnasio está trabajando a pulso, inauguró también en esta administración una sala de musculación que también está muy concurrida. Se recuperaron las boyas en Bellavista que era algo también muy tradicional. Ahora vamos a abocarnos a la estación de Afe en Gregorio Osnares donde va a haber el Museo de Estación La Sierra con toda la historia de lo que es la sierra en toda la zona, todo lo que significa. Tenemos pensado hacer en Solís Grande también unos parrilleros y unos quinchos. Así que, bueno, tenemos muchos planes y estamos trabajando mucho. Bueno, para nosotros es un orgullo y un honor poder estar en esta sala y que haya un reconocimiento para esta institución social y deportiva que forma parte de la zona oeste del departamento de Maldonado. No solamente reconocimiento que también van a estar participando, nada más y nada menos que en la Copa B del país en la Copa B del país, en los campeonatos de clubes del interior. Sí, exactamente. Justamente hoy salieron sorteadas las series y bueno, es un halago porque aparte es una invitación de la organización del club del interior ya que en la institución al cumplir 100 años es invitada a participar del torneo nacional de clubes. ¿Cuántos chicos juegan actualmente? Se calcula más o menos que hay más de 100 jugadores que están jugando en la institución y bueno, y que también gracias a la colaboración de toda la gente que ayuda y que colabora podemos presentar el equipo en los campos de juego. Bueno, seguimos entonces como decíamos acá en la Junta y estamos con uno de las figuras del equipo de las Flores que se va a llevar a cabo por parte de la Junta Departamental por los 100 años de la Flores. Bueno, estamos como decíamos con una figura que siempre tiene que defender más que nada desde el arco lo que es los colores de las Flores. Bueno, Diego, bienvenido, muchas gracias por estar acá y bueno, contarnos un poquito qué se siente el partícipe de estos 100 años. Buenas noches, Sandro. Bueno, la verdad que orgulloso y en los 100 años de las Flores corresponder al plantel por lo menos y estar defendiendo esta camiseta. Nada más y nada menos que por cumplir 100 años también van a estar como invitados en la Copa del País que eso para un jugador como cualquiera del país mucha mente que aporte muchísimo. No, ni hablar, eso es un gusto estar y bueno, orgullo como te dije representar esta camiseta y bueno, entrar en un campeonato tan importante como la Copa del País este año. Diego, sabemos que van a tener algunos espectáculos, algunos grupos importantes, entre ellos podemos destacar que van a hacer un cierre con Chacharrón. Sí, la comisión y bueno, junto con el municipio de Solís se han hecho bueno, han hecho un conjunto bárbaro para poder festejar y hacer los festejos que corresponden para festejar estos 100 años y bueno, el 27 es la fecha que pusieron que es el cumpleaños del club para hacer un gran escenario ahí en la cancha y bueno, festejarlo como tiene que ser. Feliz cumpleaños adelantado a Clula Flores, suerte para vos que vas a estar como te digo, defendiendo debajo de los tres palos a Clula Flores no solamente en la Copa del País sino también en el resto del campeonato es una bestia. Bueno, muchas gracias Sandro como siempre y estamos a las órdenes para lo que necesito. ¡Suscríbete! 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 Y seguimos entonces aquí en la Plaza 19 de Abril de Pandiazúcar donde como ustedes pueden saber y van a ver en imágenes obviamente muchísimo se dio a cabo hoy en la mañana autoridades exacto como nativo de los aniversarios de lo que es la ciudad de Pandiazúcar pero estamos con nativos con gente realmente que es de la ciudad de acá de Pandiazúcar y que ya nos va a contar enseguida cuánto hace que vive en Pandiazúcar. Yo vine a los 17 años tengo 88 años así que un rato hace que estoy acá. ¿Cómo era Pandiazúcar antes? No era ni parecido ahora era más lindo para mí era más lindo Pandiazúcar yo que sé había menos gente pero era otra clase de gente yo era una familia era ahora ya es una ciudad prácticamente pero igual no sigue siendo malo el pueblo un pueblo lindo un pueblo caro el único ¿Qué cosas había cuando recién esa juventud en Pandiazúcar que ahora no hay por ejemplo que se haya mantenido en el tiempo? Bueno juventud antes con el asunto del fútbol había mucha amistad y eso ahora ya el fútbol es otra clase de otra manera pero no es yo que sé no es un pueblo que atraiga a gente tú sabes que Pandiazúcar es un pueblo que no atrae mucha gente y sin embargo yo que sé la gente buena acá por ahora está marchando todo bien tranquilo pero habrá que esperar a ver qué pasa que si se arreglará esto con el tiempo yo digo que va a pasar esta ola de mala gente que anda alrededor porque ha venido mucha gente de otros lados también y no es lo mismo que la gente paisana que habíamos de acá yo soy de Nueva Carrara imagínate vos que en Nueva Carrara hoy en día Nueva Carrara tiene gente es casi toda gente nueva también porque yo voy allá y tengo un sobrino y toda gente nueva gente de antes muy poquita gente ahora sí seguimos entonces como decíamos con gente de Pan de Azúcar y esta vez estamos con gente que no es que hace mucho tiempo que vive en Pan de Azúcar sino también estamos con la parte joven bueno chicas cuéntenos esta jornada ¿qué te pareció? me gustó demasiado desde las 8 de la mañana estoy acá en el acto y nada está muy entretenido está muy bueno pero me gustaría más que las bandas sean más como para jóvenes también porque últimamente pasaron todas canciones grandes pero además está un lugar hermoso y viene gente de otros lugares también no son siempre de Pan de Azúcar y la verdad que me gustó mucho pienso lo mismo es una jornada para integrar a todos el tema de las bandas también debería de cambiar eso por el tema de que no solamente hay grandes sino que también estamos en la parte joven pero en general es precioso acá en este tipo de cosas ¿qué grupo le gustaría que vinieran a la plaza en un día como este por ejemplo? no sé bien pero así como qué personaje o sea canciones así de ahora básicamente a esta que está tocando por ejemplo también pero además estuvo buenísimo no tengo más nada para decir bueno como decíamos seguimos recorriendo lo que son estanes aquí en la plaza 19 de abril hemos encontrado como ustedes pueden ver con muchísima gente estamos con algo de este lado de lo que es el costadito del escenario estamos con Sandra no solamente que expone sino también tiene muchísimo para contarnos no sobre esto de que usted acá en Pan de Azúcar hoy sino de muchas cosas que van a estar por el largo de este año bueno es un placer para mí hoy estamos acá representando a los artesanos de Pan de Azúcar en el cumpleaños digamos de Pan de Azúcar y bueno como tal nos hemos reunido acá todos los artesanos no todos sino parte de algunos porque algunos no pueden concurrir y estamos haciendo una fiesta una tarde preciosa una reunión divina con música en vivo inclusive que está muy lindo y en familia que es lo importante y que nuestra ciudad se vea colmada de alegría porque esa es la realidad y bueno qué te voy a decir en próximos días digamos faltarán 30 días aproximadamente capaz un poquito menos hacemos la fiesta del artesano que se llama la fiesta del artesano en el Parque Zorrilla son dos días 18 y 19 de mayo el día sábado 18 va a haber bandas de rock va a terminar con fiesta de baile y todo lo demás van a haber artesanos no solamente de Pan de Azúcar sino de la zona de Maldonado hay de Maldonado hay de Solís hay de Aiguá San Carlos y otras zonas aderañas hay Nueva Carrara el Perro de Ojerona también va a estar presente que eso está muy lindo y el día 19 va a ser una peña folclórica no solamente va a estar los artesanos sino que va a haber gente de nuestra localidad que van a cantar que van a bailar hay dos grupos de danza tres grupos de danza una de niños que es de Emilia Martínez el grupo La Gauchada que es de la profesora Victoria Ascensión y el ballet también de Sembrando Tradiciones que es de Matías de Matías así que bueno completo es decir queremos que nuestro Pan de Azúcar en sus 150 años esté representado por todos nosotros además de eso va a estar el Periconazo que está por el señor Pedro Amarilla que va a estar representado de muchos lugares del departamento va a haber de Yung de acá de Maldonado de Canelones Minas así que vamos a estar bien representados de todo y va a ser una fiesta preciosa Bueno, ahora sí con el alcalde del municipio de Pan de Azúcar Alejandro Echeverría hoy con estos actos llevados a cabo en Plaza 11 de Abril que recién están culminando y bueno ¿cómo ha sido esto muy bien en la mañana? Bien, muy lindo este es el puntapié inicial para una serie de actos que va a haber en el correo de todo el año todos los meses van a haber actividades en todos los 150 años de la ciudad de Pan de Azúcar un trabajo lindo muy lindo de la comisión de festejos y bueno digamos es el puntapié inicial si bien el 13 de marzo tuvimos la presentación de la revista Letras Número 12 pero por el clima no se pudo hacer todo esto a la aire libre bueno ahora sí se comenzó vamos a tener bastante actividad también en los próximos meses y seguramente se vayan a hacer los actos finales en septiembre se refiere una fecha para unir con lo que va a ser la tercera fiesta nacional de Tiorizo también una linda fecha porque después octubre y noviembre hay época electoral y no está bueno mezclar las celebraciones con temas electorales o sea que vamos este fue el puntapié inicial invitamos y están invitados siempre todos los vecinos no solamente a venir y disfrutar sino a participar van a ver en adelante también las competencias que van a mover a todos los vecinos que quieran hacer algo divertido estén atentos a la comunicación por las redes que ya se van a enterar Ale hoy acompañó a la gente los vecinos a instituciones y fuerzas de vida de acá del departamento y el día también acompañó un día espectacular la verdad el día impresionante día divino ojalá sean parecidos no pensamos que no pedimos tanto sean parecidos a lo que es el día de hoy y bueno así como no fue bueno el 13 de marzo porque el día no acompañaba este día ha sido sin lugar a dudas espectacular ahora la actividad sigue vamos a tener a partir de la una y media actividad en el escenario de la plaza también y a las 18.30 el doctor Fernando Cairo va a hacer una exposición sobre pan de azúcar en el Museo Álvaro Figueredo y a las 21 horas se hace el lanzamiento y sorteo del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón que va a llevar el nombre 150 años de la ciudad de Pan de Azúcar eso va a ser en la Casa de Cultura del municipio con la palabra del alcalde del municipio de Pan de Azúcar Alejandro Echeverría y también conversamos con aquellos ciudadanos que hace muchísimo pero muchísimo tiempo mejor dicho años están viviendo allí en dicha ciudad de la comarca de zona oeste y bueno hablamos con las muchachas de la comisión también estuvimos conversando con distintos estanes de los cuales estaban allí presentes pero vamos a tener muchísimas cosas para compartir nuestro informe y también recogimos la palabra de los más jóvenes obviamente sabiendo que como lo ven desde su punto de vista los jóvenes a este tipo de iniciativas a los cuales como decíamos se llevaron a cabo el sábado pasado en la plaza 19 de abril de Pan de Azúcar bueno estamos con Rodrigo Blas hoy acá en la administración del nuevo comité en Pan de Azúcar bueno Rodrigo una vez más bienvenido a Pan de Azúcar y bueno contarnos un poquito de esta iniciativa y este comité hoy aquí con muchísima gente que te acompañó en Pan de Azúcar si hoy venimos a inaugurar dos comités la lista 75 atrás del banco y acá a una cuadra y media de la plaza de la lista 1 que se suma al comité central que está frente a la plaza de una ciudad en una ciudad que presenta uno de los grandes desafíos que tiene Maldonado hacia adelante departamento que crece Pan de Azúcar es una ciudad que no crece al contrario que disminuye y donde tenemos que buscar una visión estratégica y descentralizadora para que haya motivos para venir a Pan de Azúcar que le permitan primero no seguir achicándose y segundo volver a volver a crecer y ese es el desafío yo creo que la elección que viene que es una elección de futuro como todas uno cuando va a una elección no vota pasado tiene que votar futuro para ver qué es lo que tenemos hacia adelante o qué nos plantean para adelante y bueno y nuestra forma de hacer política de siempre ha sido bueno tratar de hacer un diagnóstico de los lugares como hacen los médicos ¿no? qué le pasa a este paciente y cómo lo curó bueno yo creo que Pan de Azúcar precisa una inyección de dinamismo de inversión de generación de actividades que provoquen a que la gente tenga que venir a Pan de Azúcar por necesidad por su belleza porque ofrece esto o aquello para poder revivir su comercio y no digo para que Pan de Azúcar deje de ser una ciudad dormitorio pero sí para que más gente que la que hoy lo hace pueda despertarse trabajar y acostarse en la ciudad que eligió o le tocó para vivir ¿faltan más inversores venir al parque industrial? ¿cómo lo ves iniciativas de lo que es el turismo rural? el parque industrial no es un parque industrial el parque industrial es un terreno con beneficios departamentales que pueden hacer que empresas pero no tenemos ventajas industriales no tenemos beneficios fiscales no tenemos energía más barata o sea que simplemente una locación más barata bueno y ahí va los impulsos algunos se pueden instalar pero no alcanza digo turismo rural por supuesto pero seguimos haciendo cosas que son por fuera de la ciudad nosotros tenemos que lograr que la gente pase por la ciudad que compre en el almacén de la esquina que elija el bizcocho de acá a la vuelta que es de lo más rico que tiene Maldonado que se tome un café en pan de azúcar que almuerce es decir que empieza a dejar la plata para eso hay que aprender y buscar la forma de vendernos de aprovechar las cientos de miles de personas que van a ese cerro pan de azúcar el cual queremos hacer transitable accesible complementarla con la reserva pero que eso no pasa solo allá afuera sino que haya algo que los haga venir para acá hay que pensar pan de azúcar se piensa desde la descentralización y desde un concepto de un conurbano pan de azúcar pueblito piriápolis que crece que se une y que se retroalimenta de la misma forma hay que terminar con otra injusticia que el trabajador de pan de azúcar gane menos que el trabajador de Maldonado porque el trabajador de pan de azúcar deja un porcentaje de su sueldo para ir a trabajar que es un castigo y para eso dos ideas que yo creo que son motivadoras de desarrollo fundamentales para el departamento como es el boleto subsidiado y el boleto 24 horas que te permita que con el mismo boleto tú salgas de pan de azúcar boleto barato llegues a Maldonado trabajes pases por San Carlos a hacer lo que quieras hacer o vayas a Tapiriápolis o vuelvas y vuelvas hasta acá por el mismo precio y que al final del mes no dejes 4 o 5 mil pesos de tu sueldo en ir a trabajar y que esa plata quede para gastarla en tu ciudad entonces yo creo que es una mezcla de ideas y de propuestas dinamizadoras de una economía que está que está deprimida y creo que son precisamente los desafíos que uno tiene que tomar hacia adelante decir bueno Maldonado está bien está vigorosa Punta del Este está vigorosa Piriápolis crece de qué me tengo que ocupar ahora de lo que quedó para atrás para ponerla a tiro bueno Pan de Azúcar tiene que ser un objetivo del que le toque gobernar en Maldonado los próximos 5 años que ojalá nos toque a nosotros Buenas noches gracias por estar acá presente para mí es una satisfacción enorme primero que nada estar encabezando una lista en mi departamento en Maldonado y después soy la que piensa que cada ciudad tiene su impronta cada ciudad de Maldonado tiene su importancia y sus particularidades acá estamos apostando fuerte a Pan de Azúcar porque creemos que hay muchas cosas para hacer en este lugar maravilloso de nuestro departamento lugar industrial lugar de generador de trabajo de divisa de fuentes de empleo estamos con un grupo bárbaro de jóvenes la verdad encontramos un grupo bárbaro de muchachos jóvenes que quieren hacer cosas que están por fuera del sistema político pero que tienen muchas ganas de involucrarse en principio no teníamos nosotros pensado la verdad princesa no teníamos pensado abrir un comité por sí mismo acá en Pan de Azúcar porque creíamos que solo con la historia de la 23 ya daba y sobraba ¿verdad? pero la realidad nos muestra que la historia también se construye todos los días y que la gente de mi generación y los más chicos tienen mucho para dar y bueno con un grupo de jóvenes de acá de Pan de Azúcar básicamente estamos y abrimos este comité apostamos a ellos apostamos a a las nuevas generaciones a las nuevas formas de ver el departamento maldonado la política me han asombrado con sus proyectos con lo que nos han comentado muchos tienen ya abolengo vienen por algún lado por la historia del abuelo el tío el padre estuvieron en política laburaron estuvieron en algún momento en el partido nacional en otro momento van para un lado para el otro pero están muy involucrados nosotros tenemos la voluntad de apoyarlos de estar también junto a ellos escuchar al pueblo aquí escuchar a la ciudad escuchar a los pandazuquenses nosotros el sector Unicambio sector de Rodrigo sector que integro y que estoy feliz de cabezar una lista la lista 1 vamos a hacer todo lo posible y vamos a elegir al candidato a nuestro candidato a Rodrigo en las urnas queremos que la gente sea el que nos represente y que la gente sea el que indecida quiénes son los candidatos del partido nacional en mayo de 2025 quién va a ser el próximo intendente porque una cosa muy importante en esta interna en esta interna los vecinos que vayan a votar dentro del partido nacional no van a elegir los candidatos van a elegir al próximo intendente porque si algo creemos que está más que claro es que el Maldonado va a seguir gobernando el partido nacional y uno de los candidatos que hay propuestos uno de los candidatos que hay en el partido nacional va a ser el próximo intendente entonces nosotros creemos que tiene que ser Rodrigo y por eso y Rodrigo va a ser electo en las urnas el próximo candidato los otros compañeros de los otros sectores sabrán cómo definirán no nos vamos a meter en esa interna al contrario los respetamos y los queremos muchos a todos pero el mejor es Rodrigo el más capacitado es Rodrigo y el que tiene más capacidad para hacer las cosas es Rodrigo y como te dije antes y sin faltarle respeto a nadie porque los quiero los conozco de tantos años de trabajo Rodrigo se tiene que parar al lado de nadie Rodrigo es Rodrigo Blas y todo el mundo sabe quién es bueno estamos con Carolina si no me equivoco ella es este integrante de la lista 23 en este caso acompañando a la lista 1 bueno contanos un poquito de esta iniciativa bueno buenas noches primero que nada si nosotros pertenecemos con un grupo de compañeras a la lista 23 venimos a ser neutrales de lista 23 y bueno en esta noche en este caso estamos acompañando a Darwin Correa que está inaugurando su comité en pan de azúcar y bueno nada sumándonos un poco en esto ya que creemos que Rodrigo es el candidato idóneo para representar a la intendencia de Maldonado ya hace varios años que Rodrigo está más que preparado ya está más que preparado y lo ha demostrado haciéndose cargo de la gestión de la negociación del Senado y de muchas cosas teniendo que compartir con la coalición y llevando adelante la rendición de cuentas ¿verdad? este bueno nada a nivel departamental conocemos mucho de parte de su gestión y creemos que es la mejor opción para Maldonado así que bueno nada invitamos a la gente a que se sume a que escuche las propuestas de Rodrigo que están muy buenas este 28 de abril este domingo es el lanzamiento de campaña en Los Coronillas ¿está? por cualquiera de los comités o a través de las redes sociales que hay muchísima difusión y muy buena tiene forma la gente de si le interesa escuchar parte de la propuesta y pasar una linda tarde sumarse a esto que va a ser el lanzamiento de campaña de la propuesta de la propuesta de la propuesta de la propuesta